Así es. Así es, mire nada más. Aló. Qué bonitos lentes traes. Sí, me encanta. Oye, no son ni oscuros ni claros, ¿verdad? No. Son medios. No, pero pues apenas con estos veo. Sí. Si no, no nos verías. Oye, sí, Charly. Ay, perdón. Oye, para hablar acerca de las compras navideñas conscientes. Bienvenidas a mi casa. Muchas gracias, Carlita. Ya te extrañábamos aquí en esta sala. Yo también a ustedes, gracias a Dios, muchísimo trabajo y por eso no había tenido oportunidad de estar aquí. Pero bueno, moda consciente y creo que todos nos estamos preguntando qué podemos comprar a la gente que queremos. Es cierto. Qué queremos dejar en ellos porque un obsequio habla mucho también de quiénes somos. Sí. Sí, es cierto. Entonces, vamos pensando en que lo que vamos a regalar no sea solamente algo de utilidad, sino también qué mensaje le vamos a dejar a esa persona al momento de entregarle el regalo. Y yo les quiero hablar un poquito acerca del protocolo en los regalos de Navidad. Ok. Qué sí y qué no. Ok. Muy bien. Vamos a hablar, sobre todo, número uno, del alcohol. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos si vamos a regalar alcohol porque es un tema muy sensible para otras personas si no sabemos ellos qué historia o cómo manejan el alcohol. Siempre decimos, bueno, una botella de vino tinto siempre es un buen regalo. Un buen regalo. Pero tampoco sabemos si es adecuado. Es cierto. Qué tal que están en un proceso o simplemente a lo mejor a la persona que le vas a regalar, pues, sí le gusta, pero a la familia no. Exacto, Charlie. Entonces, creo que si vas a regalar alcohol, primero tienes que investigar si es adecuado o no por este tipo de cuestiones. Ok. Y ya si lo vas a regalar, que sepas que es un tipo de alcohol que le gusta a la persona. Por ejemplo, si él es de vino tinto para acompañar la cena, pues, no le vayas a llegar con un whisky o con un vodka. Sí. Sino que se vea que fue pensado. Ok. Muy bien. ¿Qué otro tipo de regalo tendríamos que considerar tener nuestras precauciones? Con los perfumes, Carlita. Ay, sí. ¿A poco? Claro. ¿Cómo crees? Porque puede ser un aroma que te guste a ti, Charlie, que te vaya bien a ti, pero no por eso le va a ir al otro. ¿Y cómo hacerle en los perfumes? Si yo quiero regalar un perfume para que la persona se sienta bien, ¿cómo buscarle? Aquí es, si le vas a regalar un perfume a una persona, conocer un poquito más de ella. Si le gustan los aromas frescos, si le gustan intensos, si le gusta nada más que no fije tanto para no oler tanto todo el día, sino nada más como el eau de perfume, que es menos fuerte que el perfume en sí. Sí. Entonces, mejor primero investigar eso y que no se vea, Charlie, que como que tenías un perfume ahí guardado y que se lo estás dando porque lo tenías y no porque vaya acorde a su personalidad. Sería, sí, si conocemos bien a la persona, entonces sí, vámonos por ese tipo de de regalos y no, no, porque luego pasa que sabemos quienes no nos gusta regalar lo que nos regalan, ¿no? Nos gusta conservarlo siempre y al rato ahí tú te estás poniendo un perfume que verdaderamente Y luego sí tienes razón porque estoy pensando, por ejemplo, que de repente hay fragancias que las personas de edad ya no usan. Por ejemplo, todo lo cítrico, todo lo muy fresco, pues los conservadores, los adultos, pues ya no usan tanto eso, prefieren algo como más señorial, si es cierto. Sí, sí, como el agua de colonia. Sí, exactamente, sí. A eso vamos. Otro en lo que tenemos que tener mucho cuidado, ropa interior. Luego también esto mucho en el catorce de febrero, se da yo como que la ropa interior, no chicos, no es el regalo ideal para una mujer. Sí. Y más porque como que solo nosotras sabemos que nos acomodan, ¿no? Sí. Y luego te sientes hasta comprometida. Ajá, es cierto. A usarla. Ajá. Yo creo que ni, ni es un buen regalo ni para, ni para un caballero, de una mujer a un caballero. No, la verdad, no. Como que no, o sea, a menos de que de plano lo conozcas muy bien y que digas, bueno, esto no hay falla, pero la verdad es que ni así me gusta. Sí, es cierto. Saben que podemos mandar mensajes incorrectos. Sí, también. Y quizás lo darías con una, con un, con cierta intención y qué tal que se malinterprete. Es cierto, sí, está viendo tantas cosas que he sentido llegar a esa intimidad, ¿no? Exacto. Tienes toda la razón. Mira, hay tres puntos, ¿eh? Y aparte son regalos súper socorridos, o sea, se usan muchísimo esos tres que acabamos de mencionar. Ay, sí. Entonces hay que tener cuidado. ¿Hay algún otro en el que tengamos que tener esas precauciones? Bueno, en esos tres eran en los que quería enfatizar. Ok. Pero entonces ahora decirles que sí. Por ejemplo, si no quieren ir ahorita a engentarse a los centros comerciales, ¿qué podemos hacer para elegir un buen regalo desde la comodidad de nuestras casas? Regalen experiencias. Eso sí, es cierto, es cierto. Ok, pueden comprar. Entradas a un teatro. Exacto. ¿Qué más se te ocurre, Carlita? A mí se me ocurre un regalito de masaje, spa y esto. Eso te iba a decir. Un day spa. Sí, sí. Por ejemplo, mamá, hermana, tía, te regalo que te vayas al spa, te hagas un masaje relajante, un tratamiento de reflexología, un tratamiento para el cabello. Un alimento facial. Nunca nos cae mal, ¿verdad? Sí, aparte a ustedes las mujeres, eso sería realmente un regalo y un ahorro, porque ustedes sí lo gastan, ¿no? El manicure, este tipo de cosas que de todas maneras que les ayudaran a ahorrarse, eso estaría padrísimo. Y fíjate, ahorita que estamos como en ese rubro, se me viene a la mente que luego hay lugares para los caballeros donde les arreglan la barba, se cortan el cabello y les hacen facial, que son exclusivos para caballeros. Y ¿sabes qué? Le diste al clavo, Sammy, porque luego de repente uno en sí mismo no gasta en experiencias. Entonces necesitas que alguien te lo impulse, porque el hombre somos malos para la experiencia, queremos, ay, nomás voy al corte y ya. Pero si le llevas a un spa donde lo traten bonito, donde le pongan su mascarilla, ya va a ser otro cohete, ¿no? Sí, y una experiencia no se olvida. Exacto. Cierto, qué padre. Esa es muy buena idea. Y fíjate que ahorita me acordé que todos esos lugares abren sus campañas para esta Navidad y no los pelamos mucho. Así es. ¿Verdad? Y no tenemos que ir a comprarlo, Charlie. Ajá, exacto. En línea. Exacto, hablas y mándame el vale. Sí, ya te lo mandan digitalmente y eso lo envías de regalo. Eso está muy bien. Y luego fíjate que, a ver, ¿qué opinas tú sobre la envoltura? Este, porque luego hay gente, yo soy muy cuachalote para la envoltura. A veces es un buen regalo, pero a mí me da una hueva rotunda, pero luego es bien bonito que lleguen con, que recibir algo bonito ese día, ¿no? Claro, sí. Quizá pensar en una envoltura que también pudiera ser reutilizable, Charlie. Por ejemplo, los borralitos de tela. Ajá. ¿Se acuerda? Sí, sí, claro. Que los que usamos para también empacar. Las bolsas. Entonces, sí, es un empaque reutilizable que después te puede servir para guardar tus zapatos o al empacar tu maleta. Es cierto, las bolsas de regalo también por lo menos las guardas para otra cosa, pero pueden ser no precisamente impresas, bolsas de regalo neutras. Sí, o sea, un morralito de tela, color neutro, y lo vas a seguir utilizando. Es cierto. No se va a la basura. Ahí está. Ahí está. Qué buenas recomendaciones. Por eso queríamos que estuvieras ya con nosotros, pero bueno, el tiempo se nos acabó y es momento de irnos a una pausa, pero regresamos con mucho más. Gracias, Sammy. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.